Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, vamos a aprender algo muy útil hoy de los Sims 4 que es que las relaciones de amistad nunca se marchiten con nuestro Sim veamos, cogemos en aspiraciones y nos vamos a popularidad y cogemos amiga de todos la tenemos que escoger y completar todas estas habilidades que son presentarse a 10 Sims, tener 3 amigos, conocer a alguien nuevo en 3 lugares distintos y alcanzar carisma hasta tener 20 amigos, hacer un amigo del alma también y alcanzar 10 de carisma, vamos a empezar con la carisma subiéndola en la sección decoración encontraremos espejos y dicen que a los vampiros no les gustan los espejos pero es que no le queda otro remedio, le van a encantar los espejos ¿dónde ponerlo? a ver, vamos a quitar esto por ejemplo ponemos este espejo mismo y ahora llegamos a nuestro Sim y le damos a practicar discurso a ver si esto sube carisma vamos allá, le damos y practicar discurso debería subirnos la carisma como veis, los vampiros no se reflejan en el espejo es una coña calisma sube, pues ya sabemos como, con espejos es fácil, si practicas discurso con espejos da muy poco para subir, como veis ha pasado un cacho de tiempo importante me ha dado tiempo hasta desayunar y yo lo que no entiendo es como cojones hace para no ver nada en el espejo salvo el resplandor de fama que lo voy a quitar y ya está ya casi tenemos esto a tope veamos como sube habilidad máximo en carisma perfecto pues vamos a seguir con las habilidades ¿qué falta? presentarse a 10 Sims desconocidos y elegir un tipo de presentación vale, eso está hecho vale, recordamos que tenemos que presentarnos a 10 Sims nos presentamos a uno tengo presentación respetuosa por un talento que tiene y ya me ha contado uno pero quiero buscar más más Sims a los que mira, aquí hay otro espera con una habilidad que tengo de fama que enseñaré en otro en otro vídeo tengo presentación amistosa de amistad instantánea es lo que voy a usar a partir de ahora para presentarme a todos los Sims y hacerme ya directamente amigo de ellos así que vamos siguiendo al final del vídeo pondré como desenvolver esta puta animalada de habilidad que si tenéis la expansión rumbo a la fama podréis tenerla y mirad lo que sube de 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 tal le han pasado a ser amigas o sea de entrada mirad que corrillo se ha montado aquí este es mi sitio favorito para para hacer esta clase de cosas mirad que corrillo falta un Sim y creo que este paparazzi va a ser la mejor opción y ya nos hemos presentado a 10 Sims de los cuales hemos hecho un montón de amigos ahora conocer Sims en tres lugares distintos vamos a ver hacemos la estrategia vieja conocer a alguien nuevo en tres lugares distintos vale pues vamos a cambiar de lugar vamos a ir a Magnolia y luego tendremos que ir a otro y a otro y a otro vamos a ver como va esto vale ya estamos en Magnolia vamos a presentarnos a esta empleada mismo presentación amistosa amistad instantánea recordad que avisaré en el pondré el enlace del vídeo al final y nos ha contado alguien nuevo ahora cogemos mapa y escogemos otro lugar pues mismo Forgotten Hollow nos presentamos a este personaje y ya nos ha contado dos veces repetimos el proceso vamos a ver Y con esto debería ser suficiente Un pasadito a la playa Conocer a alguien nuevo Echar una parte de ajedrez ¡Exacto! Ahora tengo que tener 5 amigos más Y hacer un amigo del alma Eso va a estar tirado Tiradísimo Vamos a ver Lo del amigo del alma lo explicaré Lo de los amigos ya sabéis como va Así que no voy a pararme a eso Bueno, aquí tenemos dialogando a estas dos vampiras O sea, es la colega que voy a decidir que sea la mejor amiga Y como veis la vampira en cuestión Todavía no tiene la relación a tope Tiene que tener la barra en verde a tope Luego veremos para qué Vale Hemos llenado el medidor a tope De amistad Ahora cogemos Y en relaciones amistosas debería haberse desbloqueado Una opción Que a saber dónde está A hacerse mejores amigas Y así completamos amiga de todos Al menos esa es la teoría ¡Olé! ¡Pasan! ¡Hostia puta! ¡Astiración cumplida! ¡Joder! Bueno, estas dos tienen que charlar así que las vamos a dejar ahí Tienen toda la puta eternidad para hablar O sea, mientras pagas las facturas de la luz Espera, un momento ¡Coño las facturas! Pero apagalas ¡Ah, arreglado! Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Chabules, chabulas Un placer Y por cierto Os dejo la vaga aquí Podréis ver en pantalla Cómo conseguir fama Si tenéis rumbo a la fama Para desbloquear esa habilidad tan cheta De amistad instantánea ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Del video ¡Hugura deja en las жизни! ¡No digas! ¡No digas!